Una niña y me dijo, oye Ulises Monroy, ponte de esas que me gustan, sí señor. Ya llegó papá perro, toda la pandilla, venga, ¿cómo dice? Esa perro banda con la mano arriba, esa perro banda con la mano arriba. Yo digo hue, tú dices pa, hue, pa, hue, pa, toda la bandota, venga, vamos a chingarnos una, perro hueva. Vamos a bailar. Cuéntale bonito, Boricua. One, two, one, two, one, two, three, viernes. Sabor, para el viejo, toda la perro banda, toda la banda de azcobo, sí señor. Oye, qué sabor, ¿eh? Sabor, 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 sabor. Todo el barrio de la tonja. ¡Vámonos! Dale a la cordillón. Está bailando el nariz. Está gozando el nariz. ¡Vámonos! Mi carnalito Juanito Junior, toda la banda de sonido en la gaita. Siempre va mi perro. ¡Átale! ¡Venga, vamos! ¡Ingeniero! ¡Que bailen esas luces, ingeniero! ¡Venga, venga! ¡Otro guajolotazo! ¡Cuatro, dos, tres! ¡Otro! 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 ¡Una perro hueva! ¡Ya la pusieron, manito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abrazo! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bonito la gaita! ¡Bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! Ulises Monroy, frecuencia muy cua! ¡Sí, señor! ¡Viene! ¡Abrazo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Va! 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 ¡Viene! ¡Abrazo! Estos son los perro huevas de Papa Perro Ulises Monroy ¡Toda la perro banda! ¡Mi carnalito yo! ¡Te vas a los cabos! ¡Sí, señor! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Oye, qué sabor! ¡Viene! ¡Una perro hueva! ¡Va! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Viene! ¡Va! ¡Salud! ¡Viene! ¡Eh! ¡Vá! ¡¡Viene! ¡Bien! ¡He指令! ¡Vá! ¡Esto es de verdad! ¡Vá! ¡Oh, no! ¡V Guidó! ¡Vá, hueva, hueva! ¡Vá! ¡Dario de los Jefes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cámara Primo! ¡La banda del Dario de los Jefes presente! ¡Acámonos! ¡Qué bonita cumbia huepa! ¡Sí, señor!